julián buenas tardes hola bien bien aquí se presentó el día de hoy el ya fernandito ya se integra con nosotros muy contento creo que el señor juan osorio hizo una una gran elección es un gran compañero es un actor con una gran trayectoria la verdad que creo que no creo estoy seguro que se va a integrar muy bien como actor y como compañero de todos los que están en esta producción cómo se ve cómo está el ambiente cómo lo ves tú desde afuera esta situación tan complicada para para gonzalo pues mira que eso es una situación muy personal de él entiendes a mí no me compete comentar nada nosotros en todo el elenco hemos seguido cambiando sacando el proyecto hacia adelante como pues eso es un tema muy de él eso son cosas que se tienen que preguntar a él ya lo que están de alguna manera incriminados en todo eso no pero yo no te puedo comentar nada claro las grabaciones te tocará interactuar con él en las próximas semanas con fernando entiendo que sí entiendo que sí este la historia de él de mariano pues es muy paralela a la mía somos dos mundos totalmente diferentes que obviamente en un momento de la historia se van a a juntar pero pero bien bien es un es un muchacho pues que ahora que tuvimos la primera reunión donde lo conocimos donde nos anunciaron tiene una vibra increíble yo lo conozco tenemos muchísimos amigos en común y nosotros somos una familia nosotros tenemos un elenco muy unido muy compenetrado con muy buena una vibra que se le va a hacer a él muy fácil integrarse si hubiese un problema por ejemplo de egos en el elenco problemas pues no pues sería un poquito más complicado pero la verdad que va a ser muy bonito integrarlo y va para él va a ser muy bonito también integrarse claro julián después de haber vivido a esto este momento tan difícil con el con el con la con 19 ya has buscado la opción de vacunarte en estado sí 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 yo tengo la posibilidad pues tengo residencia ya pues tengo la presión alta yo me podría vacunar ya o sea gracias a dios podría yo obviamente estamos grabando todos los días entonces me hace un poquito complicado pues viajar pero pues eventualmente va a pasar si quizás si voy a tratar de que sea antes no pero va a depender mucho del tren de trabajo que tengamos y aunque sea poder ir un día y venir pues hacerlo no creo que creo que es una responsabilidad de todos vacunarnos obviamente siguiendo por los protocolos que tiene cada país y cada y cada ciudad pero creo que todos como ciudadanos deberíamos vacunarnos julián el día del día los días pasan y la verdad es que mate cada vez se parece mucho a ti soy el papá no claro y eso es muy bonito saber cómo los los genes pues bueno bonito 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 sería que él creciera conmigo no es bonito verlo crecer y que se parezca papá y no tener la posibilidad de estar en su vida bonito sería estar con matías pero verás que eso va a suceder julia en el tiempo el tiempo dará la razón y los cuatro años que han pasado que me lo va a mí y a matías quien me lo va a devolver porque no solamente es a mí es a él también entonces se ha hecho un daño irreparable y que todos ustedes lo conocen que ustedes todos lo han vivido porque han sido parte del proceso y pues ya lo he hecho hecho está lamentablemente pues el ego y el egoísmo de la mamá de matías ha sido impresionante pero yo aquí como papá estoy y estaré siempre con todo respeto obviamente sé que todo este momento no ha sido fácil para ti sé que también tienes otros hijos con los que estás presente están juntos pero estás tomando alguna terapia que te ayuda a entender este proceso que vives que al lado de matías es que pues más que la terapia yo tengo la conciencia muy limpia o sea yo creo que yo tendría que tomar terapia si yo hubiese hecho las cosas mal si tengo que tomar terapia para convivir con él lo haría yo para estar con él y hacer lo que tenga que hacer lo haría pero creo que la que tendría que tomar terapia para que apele a su conciencia y ya de una vez me deje convivir con matías en la mamá del niño o sea no pero si yo lo tengo que hacer para convivir con él pues lo hago pero mi conciencia está muy tranquila de que se hizo y se seguirá haciendo desde otro lugar pues una lucha eterna por poder estar con él en este caso tú estás dispuesto a acceder a todo para poder convivir con él lo he hecho lo he dicho y ansiosa que más tengo que yo que hacer que más que más tengo que hacer que me digan porque lo he hecho todo y el tiempo sigue pasando hoy en día no hay un juicio hoy en día es tan sencillo como que ella me llame y me diga ven a buscar al niño porque antes la excusa era que pues había un juicio y que el juez era el que tenía que tomar esa decisión ella se amparaba en eso y decía no es que yo no puedo porque es una decisión del juez hoy no hay juez hoy no hay juicio hoy estoy en méxico entonces pues de alguna manera se me sigue dando la razón ahora el día desde el día uno su misión y ella me lo dijo a mí en persona que yo que ella mientras viva iba a hacer todo lo posible por mantenerme alejado del niño lo dijo ella lo de hecho en más de una ocasión y el tiempo me sigue dando la razón ahora que ambos están grabando aquí en televisa no te las topado no da igual si me la truco no porque lo mejor ya ves que comentamos que te hubiera acuerdos que haya puesto y habrá acuerdos que ya haya dicho sabes que no me pongan un llamado con nosotros no sé eso lo tiene que preguntar al cuero no a mí no yo no sé la escala es que yo de ella no sé no sé nada yo lo único que quiero saber es poder estar a mí del destino puede ser y en algún momento sí pero me la puedo topar de nada vale que yo me la tope de nada de qué vale de qué vale que me la tope yo me la quiero topar cuando me diga aquí está mati empieza a convivir con él de nada vale que me la me la tope qué importa si la saludo no saludo si me saluda si no me saluda es más no quiero que me salude yo no quiero que me salude yo me la puedo topar pero yo no quiero que me salude yo creo que me salude cuando ella me diga ya estoy lista o estamos listos para que puedas convivir con matías sino para que me va a saludar si yo no quiero que me salude pero creo que en algún momento pueda recapacitar otras que sea muy negada no usted la conoce más que yo si yo la hubiese conocido no hubiese pasado nada de lo que pasa yo creo que usted la conoce mucho más que yo muchas gracias cariños